Puede haber preocupación, pero cuando uno lee, estábamos esperando un brote en América Latina, en la Argentina. Chile y Uruguay muy bien defendidos, pero el resto de América Latina tenía que tener un brote. Lo tuvo Europa, Norteamérica, en el verano de ellos, julio, agosto, septiembre. Y ahora estaban en rebrote, y repentinamente en las últimas dos semanas, Omicron, que realmente no hemos visto nada que se disemine tan rápido. Se dice, un estudio en Hong Kong, 70 veces más infecciosa que la variante Delta. Y aparte, vemos lo que pasa en el Reino Unido, la cantidad de casos, 60.000, pero dicen que pueden ser 200.000 por día, que no están contando bien. Y aparte, cuando vemos que en Escandinavia, Suecia, cierra las fronteras con Noruega, con Finlandia y con Dinamarca, y no quiero usar la palabra preocuparse, pero vemos que estamos con una variante muy complicada, que puede llegar a reemplazar a Delta. Eso es lo que esperan que pase en Europa en el próximo mes o dos. Que Omicron sea la variante predominante. Y cuando vemos las curvas, no son curvas, son rectas ascendentes de contagio, fundamentalmente las que vinieron de Sudáfrica, en que vemos que ascendió mucho más rápido que cualquier variante previa, ya en 80 países. Así que, más que nunca, la importancia es acelerar la vacunación aquí, llegar a 80% lo antes posible, dar los refuerzos a los que tienen más de seis meses. Quizás el esfuerzo sea necesario antes de los seis meses. Y eso es lo que puede amortiguar. Después, lo que es fundamental es la conducta. Y sabemos que muchísima gente la respeta. Y durante todo el 2020 y 2021, barbijo, ventilación, grupos cuidados, pero mucha gente no la respeta. Y para esos, la mejor forma es con un liderazgo político coherente con la ciencia y que dé un mensaje consistente con esos cuidados que hay que tener. Doctor, se habló que a partir del primero de enero va a ser obligatorio esta suerte de pasaporte de vacunación. ¿Es realmente una medida efectiva el hecho de la vacunación? Que estén todos vacunados pedir el pasaporte o hay que volver, como a principios de la pandemia, al confinamiento. No, confinamiento no. Realmente con vacunación y ciertas restricciones, aislamiento, no. Ya vimos que cae el PBI y que realmente no impide la diseminación del virus, a menos que se haga de una forma muy especial que no se podría hacer. Ahora, buena la pregunta, porque la evidencia que del certificado del pasaporte de salud, de vacunación, como lo queramos llamar, tiene distintos nombres, ¿es efectivo? Sí. Se publicó en la mejor revista del mundo, en Lancet, hace pocos días. En los países que se imponía, los menores sobre todo de 30 años, se vacunaban. 20 días antes de la restricción de imponer el pasaporte. Y 40 días después, aumentaba significativamente la vacunación. En menores de 30 y cuando se limita la entrada a lugares de más de 10.000 personas y a lugares bailables, los menores de 20 aumentaban la vacunación.